¿Québrons? ¿Aún no os habéis enterado del nuevo bug, del nuevo bug, del nuevo truco, para así decirlo, para capturar más rápido en Pokémon GO? ¿No? Pues ¡vamos a ello! ¿Qué pasa, québrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. En el día de hoy, ¿qué es lo que traigo? Pues este es el primer vídeo del día de hoy, ¿vale? Traeré un vídeo de aquí, unas horitas, que es brutal. Espero que os guste. Y, ¿québrons? Comentaros que ha salido... Bueno, que hay un bug, ¿vale? Hay un bug, una especie de bug, una especie de truco para capturar mucho más rápido Pokémon en Pokémon GO. Si vas sin pulsera, sin gocha o sin Pokémon GO Plus, pues si vas capturando manual, pues es bastante más rápido, ¿vale? En las zonas donde hay mucho más spawn, pues ahora es bastante más fácil el capturarlo. Lo vi en el día de ayer, por la noche, ¿vale? En el team legendario ese, que es que, bueno, da igual. Lo vi allí, ¿vale? Y dije... Bueno, voy a probarlo. Lo probé y la verdad que funcionaba. Y dije, ostras... Bueno, y luego me llamó un amigo, ¿vale? Manel, desde aquí saludos, Manel. Y me dijo, oye, ¿por qué no subes esto? Y dije, no sé, es que yo creo que lo van a corregir al momento. Tal como salga, lo van a corregir. Y como todavía dura, digo, pues bueno, pues voy a explicarlo, ¿vale? Voy a explicarlo. A ver si hago un vídeo antes del vídeo de la hora de siempre, ¿vale? Y os lo explico. Lo he dicho, Keybrons. Ya os digo, también lo subió... Miren, sales ayer, ¿vale? Que me lo dijo por la noche. Me escribió y me dijo, mírate el vídeo. Y le conté esto, ¿vale? Que lo había visto, pero que yo creía que lo arreglarían. Y bueno, como no lo arreglan, pues voy a explicaroslo, ¿vale, Keybrons? Así que si os parece bien, voy a una zona donde hay unos cuantos Pokémon y así os lo explico más fácilmente. Keybrons, por cierto, tenéis por aquí las evoluciones de Metagross, ¿vale? Del día de ayer, que son... Y los eventos de San Valentín y todo eso. Os lo dejo todo por aquí. Y la de Salamence, ¡buah! Qué cantidad de vídeos que estamos subiendo estos días, Keybrons. Venga, va, os lo explico. Como podéis ver, aquí tenemos lo que viene siendo cuatro Lazis, ¿vale? Seleccionamos uno y el truco consiste básicamente en poner... Poner... Bueno, le podéis dar valla, podéis hacer lo que queráis, ¿eh? Por ejemplo, yo aquí le doy valla, ¿vale? Bueno, antes de esto, mirad, os voy a enseñar por dónde voy. Vale, el de 575 es el último, ¿vale? Acabo de capturar un Rayquaza, como podéis ver. 575 este es el último que he capturado para que lo veáis más claro, ¿vale? Le damos a un Labdisc. Labdisc o lo que sea. No hace falta que sea Labdisc. Vale, ahora pasa la moto. Vale, perfecto. Ponemos un dedo aquí, lo arrastramos hasta las vallas y lanzamos con el otro, ¿vale, Keybrons? Y así, ¡pam! Entonces podemos... Tiro excelente. Podemos salir. Y ahora puedo ir a por otro Labdisc, ¿vale? Rápidamente he salido y hago lo mismo, ¿vale? Keybrons, así. ¡Uh! Pumba, vale. Y ahora podemos, al soltar, puedo salir. Y ahí están, ¿vale? Entonces, es mucho más rápido. No me tengo que tragar la animación. Yo no sé si lo he capturado o no todavía, ¿vale? Pero ahí están. O sea, ahora lo veremos, ¿vale? Si lo hemos capturado, vemos que van saliendo. Ahora voy a ir a por el cuarto, como podéis ver. Y esto es rapidísimo. De cuatro, no me he tenido que tragar la animación de ninguno, ¿vale? Ahora salgo. Vale, perfecto. Y ahora miro cuántos he capturado. Pues mirad, he capturado dos de ellos, ¿vale? Dos de ellos. Después, si le das y vuelves a entrar, es que este es uno de los que no he capturado. Así que, bueno, pues voy a seguir probando con él, ¿vale? Tiro excelente, salgo. Bueno, no quiero compartir el internet. ¡Ostras, Keybrons! ¿Cómo la estás liando, Keybrons? Quería salir y la estoy liando, pardillo. Bueno, en este caso me he tragado la animación, ¿vale? Keybrons, le doy a otro y hacemos lo mismo. Keybrons, habéis visto. Si no lo capturamos, le picas y vuelves a... Y si no lo capturamos, le puedes picar encima y volver a capturarlo, ¿vale? Como podéis ver. Y ahora que ya no hay ninguno, pues ya tendremos los cuatro capturados. Desde este, los cuatro que habían, ya lo tenemos aquí. Si le picamos y da error, es que ya lo tenemos capturado, ¿vale? Porque a veces tardan en desaparecer. Keybrons, este es el truco, el bug, el nuevo bug, truco de Niantic y de Pokémon GO. Bueno, Keybrons, hasta aquí el vídeo, el primer vídeo de hoy, ¿vale? Por lo pronto, habrán dos. Habrá este y otro de aquí un rato. Espero que se haya entendido, ¿vale? Espero que se haya entendido bien. Yo lo intento explicar lo mejor que he podido, ¿vale? Ya os digo, si le das a un Labdix que ya has capturado, te pondrá error. 25 y ya está. Y le das a otro si no lo has capturado. Y eso es la manera de no tragarte las animaciones y de poder capturar mucho más rápido y conseguir mucho más polvo estelar en estos... Pues por lo que viene ahí siendo estos días de evento que los Labdix son por tres. O cualquier Pokémon, ¿eh? No hay falta de ser Labdix. Así que ya lo sabéis, Keybrons. Espero que os haya gustado este pequeño bug, este pequeño... Este pequeño bug, este pequeño truco, ¿vale? Para capturar más rápido. Like, comentar, suscribiros al canal y activar la campanita. Esperemos que no lo arreglen muy rápido para poder aprovecharlo un poquito. Así que ya lo sabéis, Keybrons. Mucha suerte en vuestras capturas y en vuestros truquillos y cositas que hagáis. ¡Vamos! Keybron Gamer, baila conmigo. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.